A la sesión de la fecha y le voy a pedir a la Secretaria General que se hiciera pasar la lista del caso. Señor Luis Alfonso Molina Arlés. Presidente. Señor Luis Alberto Silva Nano. Presidente. Señora María Pilar Bonilla Sánchez de Lozada. Al cuero, señor alcalde. Y con el cuero reglamentario damos por instalada la sesión de la fecha 20 de octubre del año 2014 y vamos a lo que es la aprobación del acta que está en manos de los miembros del Consejo. Es el acta de la sesión ordinaria de fecha 13 de octubre del año 2014. No sé si hay alguna observación. Si no hay observaciones procederemos a votarla. Aquellos que estén a favor se le hace expresar la señal de conformidad. Se ha aprobado por unanimidad. Muchas gracias. Siguiente punto, por favor. Estación despacho. Señor alcalde, la Secretaría General ha recibido dos documentos, los mismos que voy a dar lectura. La primera de ellas es un oficio remitido por la Defensoría del Pueblo. Oficio número 029-2014-DP. Señor Jorge Muñoz Wells, alcalde de la Municipalidad de Miraflores. De mi consideración. Tengo el agrado de dirigirme a usted con la finalidad de extender mis más sinceras felicitaciones por haber recibido el Premio Internacional sobre Participación Ciudadana en el marco del concurso de la Alianza para el Gobierno Abierto 2014 en la sede de las Naciones Unidas. Somos testigos de la voluntad y la apertura que ha tenido para el desarrollo de las audiencias públicas municipales con niños, niñas y adolescentes, además de las distintas formas de participación infantil que desde su gestión promueve como la Ciudad de los Niños y en particular el Consejo de Niños y Niñas. En esa medida, el reconocimiento de estar entre las 10 mejores experiencias del mundo es un motivo de alegría y satisfacción por la labor realizada para contribuir a que los niños, niñas y adolescentes ejerzan su derecho a participar y por asumir el rol que le corresponde como municipio para la defensa de los derechos de la niñez y adolescencia. Hago propicio la oportunidad para renovarle los sentimientos de mi especial consideración y estima personal. Atentamente, Maida Rama Bayón, adjunta de la Defensoría del Pueblo para la Niñez y Adolescencia. El otro documento es una carta de la Asociación de Orquestas Infantiles y Juveniles del Perú. Señor doctor Jorge Muñoz Huenz, alcalde de la Municipalidad de Miraflores, de nuestra consideración. Recibo el cordial saludo de Sinfonía por el Perú. El motivo de esta comunicación es hacerle llegar nuestra más sincera felicitación por haber sido reelegido en el cargo de alcalde del Distrito de Miraflores. El resultado obtenido en los recientes comicios electorales refleja la acertada gestión edil que usted ha liderado y que le ha valido justos reconocimientos como los premios a las buenas prácticas en gestión pública, así como el premio Reina Sofía por la iniciativa Miraflores inclusiva y accesible. Sinfonía por el Perú se siente parte de esta exitosa gestión municipal ya que los niños y niñas que conforman el núcleo Miraflores cuentan con el apoyo de su gestión a través de la Gerencia de Cultura con un importante espacio de formación como son sus clases en el núcleo. Por las tardes, en las cuales a través de la formación musical se desarrollan valores como la disciplina y constancia necesarias para el desempeño exitoso personal y ofrece sin duda una extraordinaria alternativa en el uso del tiempo ofreciendo al niño lo que en psicología se denomina un grupo de referencia positivo que estimula y promueve la educación formal, la lectura y valores positivos alejándolos de conductas de riesgo ofreciéndoles la oportunidad de un futuro mejor. Es por todo lo expuesto que Sinfonía por el Perú les tiende su reconocimiento, felicitación y deseos de éxito confiando en que el lazo de cooperación establecido entre la Municipalidad Estrital de Miraflores y Sinfonía por el Perú continúe beneficiando a los niños y niñas que más lo necesitan y podamos seguir desarrollando actividades conjuntas a futuro. Reiterándole nuestro profundo agradecimiento por su confianza y colaboración, así como la de su tiempo de trabajo, me despido. Muy atentamente, Miguel Molinari, Asociación Orquestas Infantiles y Juveniles del Perú. Es todo, señora Cali. Muy bien, muchas gracias. Habiéndose leído estas comunicaciones, vamos a la sección informes y pedidos si hubiese. Informes, le damos el uso de la palabra a la regidora Carmen Chauca Valdés. Buenos días, señor alcalde, señores regidores, vecinos todos, funcionarios. El día de mañana, martes 21, a las 6 de la tarde, se da inicio al presupuesto participativo. Se invita a los agentes participantes, a los miembros de las juntas vecinales a participar de este evento. Gracias. Muy bien, muchas gracias a algún miembro del Consejo que tenga algún informe que quiera compartir. Si no hay más informes, consultos, si hay pedidos. Tenemos un informe, entiendo, de funcionarios. Vamos a dar el uso de la palabra a quien corresponda. Informes sobre el resultado de gestión al 31 de agosto del presente año y corresponde al tercer vencimiento del año en materia tributaria elaborado por la Jerencia de Administración Tributaria. Buenas tardes, señor alcalde, señores regidores, buenos días. El día de mañana, como la Presidente, vamos a revisar los resultados de la recaudación al tercer vencimiento del presente año. Como podemos ver en este gráfico, al cierre de agosto del 2014 se ha recaudado en forma total 12.526.004 soles que comparativamente con agosto del año pasado representa un incremento de 2% y respecto del promedio de los últimos 7 años representa un incremento del 29%. Si revisamos únicamente la recaudación tributaria observamos que en el 2014 se ha recaudado en agosto 8.472.458 nuevos soles comparado contra agosto del año pasado representa un incremento del 10% que en soles corresponden a 737.051 nuevos soles. De igual manera, haciendo el mismo comparativo de la lámina anterior tenemos que comparativamente con los últimos 7 años respecto del promedio hemos crecido en un 39%. Aquí en esta gráfica presentamos la recaudación acumulada de enero a agosto del presente año. Como podemos observar al cierre de agosto ya teníamos ingresos totales por 119.691.082 nuevos soles que representa un incremento del 1% respecto del mismo periodo del año 2013 y si comparamos promedios de los años 2011-2014 contra el promedio de los años 2007 al año 2010 podemos observar de que tenemos un incremento del 43% respecto a los promedios. en esta lámina representamos los ingresos tributarios acumulados de enero a agosto del presente año. Como se observa respecto del año 2013 tenemos un incremento del 8% que representan en soles 5.947.082 nuevos soles respecto del año 2013. respecto del año 2012 un incremento del 12% y si hacemos el mismo ejercicio anterior de comparar los periodos 2007-2010 contra el periodo 2011-2014 observamos un incremento de promedios de 46%. En esta lámina presentamos los tres grandes componentes que tienen los ingresos municipales que corresponden a los ingresos tributarios los ingresos no tributarios representados básicamente por multas administrativas licencia de construcción y otros conceptos no tributarios y el tercer gran grupo de ingresos que corresponden a transferencias básicamente impuestos de alcabala casinos y tragamonedas. Como observamos en los ingresos tributarios observamos ya como en la lámina anterior un incremento del 8% en los ingresos no tributarios se observa una disminución de menos 15% y en las transferencias una disminución de 11% en este último básicamente debido a que las transferencias de alcabala vienen disminuyendo en los últimos meses. en esta lámina presentamos la evolución de los contribuyentes que corresponden al programa BPM al programa del vecino puntual Miraflorino como observamos estamos comparando la cantidad de vecinos puntuales al cierre de agosto de los últimos tres años tenemos un incremento respecto del año pasado de 4% que representan 1.006 nuevos contribuyentes que se han se han incorporado al programa al programa del vecino puntual Miraflorino eso sería todo lo que corresponde a la recaudación al cierre del tercer trimestre. Bien, agradecemos al señor Roa no sé si hay algún miembro del consejo que tenga alguna inquietud alguna pregunta es el momento de formularla si es que la hubiese si no lo liberamos perdón el señor teniente alcalde ha levantado la mano unas breves palabras nada más para agradecer por este tipo de informes que son gráficos permiten darse cuenta con mucha claridad los incrementos que se han obtenido en los últimos años calculamos cerca de entre 20 y 25 millones de soles de incremento en la gestión que termina en este periodo en los cuatro años y esperamos que esto siga promoviéndose el cumplimiento con los vecinos y tener un presupuesto que permita hacer más obras y trabajar mejor por los vecinos miraflorinos muchas gracias señor Roa y a su equipo bien muchas gracias vamos entonces a dar el uso de la palabra y entiendo otro informe de funcionarios informe sobre los avances de la casa del adulto mayor de Santa Cruz Miraflores a cargo del ingeniero Alejandro Moreno Bocanegra gerente de obras y servicios públicos muy agradecido vamos entonces a darle el uso de la palabra al ingeniero Moreno Bocanegra buenos días señor alcalde buenos días señores regidores buenos días funcionarios vecinos todos la exposición es para retir el avance que tenemos en la casa del adulto mayor en Santa Cruz primeramente en este gráfico mostramos el proceso como se ha llevado desde la idea el plan que fue a partir de la idea del presupuesto participativo el plan que corresponde a la planificación de la gerencia de los servicios públicos la parte de preinversión que es la parte del perfil cuenta con el perfil aprobado es 25 16 19 mediante informe técnico 10 2013 en la OPI factibilidad en este caso no se requería porque no supera los 10 millones de inversión en inversión cuenta con expediente técnico aprobado mediante resolución aprobada 99 2011 de la sugerencia de obras públicas de la gerencia de servicios públicos la ejecución cuenta con requisitos previos para ejecutar esta obra es contar con una licencia de indicación la cual mediante resolución 1082 2013 de la gerencia de autorización y control del 20 de diciembre de 2013 y ante el tren de terreno del 6 del 10 de 2014 en la cual nosotros en este año en este mes en principio de este mes se entregó con lo cual se lleva a cabo el inicio de las obras a partir del día siguiente 7 de octubre de 2014 la parte post inversión operación y mantenimiento de evaluación y post inversión es después de concluir la obra que es durante 8 meses la ubicación como sabemos se ubica en la calle Manuel Tobar 255 265 tiene doble numeración por ser un lote amplio acumulado la altura que está entre la cuadra 3 y 4 de la avenida del ejército el proceso se llevó a cabo mediante el concurso público internacional PO 14 89 52 6 20 55 otorgamiento de la buena pro fue otorgada el 25 de agosto 2014 el contratista es el consorcio COEXA la empresa del consorcio está conformada por consorcio de ejecución y consultoría SAC COEXA y AGMM Sociedad No Mida Cerrada AGMB SAC el monto de la obra contratado por el cual se dio el otorgamiento de la buena pro es 9.788.454 nuevos soles el plazo de ejecución como se lo comenté al comienzo es 240 días casletarios que son 8 meses la supervisión de la obra por la envergadura de esta obra tiene que tener una supervisión externa que está a cargo de asistencia técnica y jurídica consultores SL el monto contractual son de 399.981.44 nuevos soles el plazo de ejecución de la prestación es de 330 días calendarios los cuales llegan hasta el punto de la liquidación de la obra es decir el plazo de ejecución de la obra más el tiempo necesario para la liquidación de la obra correspondiente en esto podemos ver unas fotos del acta de entrada de terreno que se llevó a cabo como lo mostré en el esquema inicial del 6 de octubre de 2014 acto previo pues lógicamente tiene que contar el previo requisitos para la licencia y todo el proyecto está inscrito en registros públicos el cual el asiento es el 1314 1302 correspondiente a la numeración municipal 255 de la calle Manuel Tobar organización Central Cruz distrito de Mirafolga las características del terreno acá vemos una foto hacia la parte digamos del frente tomada del fondo hacia el frente de la calle Manuel Tobar con un frente de 25 metros y 50 metros a los lados con colindante propiedad de terceros producto de la excavación y lógicamente durante el proyecto se ha hecho la corroboración y contamos exactamente con el área del lote de terreno para no entrar en una modificación del proyecto que a veces eso puede dilatar tiempo pero contamos con el frente de 25 por 50 ambos lados el lote está intacto acá tenemos una foto del fondo con colindante también con propiedad de terceros y las metas del proyecto para comentarles son que la edificación consiste en una construcción de 5 pisos más azotea y 2 sótanos para estacionamientos está compuesta en su sistema estructural por pórticos de concreto armado y albañilería la cimentación está conformada por zapatas aisladas para columnas y cimientos corridos para los muros y además existen vigas de cimentación con lo cual es resultado del estudio estructural correspondiente a la parte de cimentación presenta 63 espacios para estacionamientos de los cuales 35 corresponden al primer sótano y 28 al segundo en esta parte de áreas ahí tenemos digamos desde el nivel menos 645 o sea la excavación es a menos 645 metros de profundidad tenemos 966.37 metros cuadrados 35 estacionamientos como lo dije primer sótano 1247.75 metros cuadrados 28 estacionamientos primer piso 722.37 segundo piso 663.30 tercer piso 677.23 metros cuadrados 680.18 metros cuadrados en el cuarto piso quinto piso 679.85 metros cuadrados y azotea 64.71 metros cuadrados entre los ambientes más importantes que se encuentran en esta casa en esta nueva casa del adulto mayor son sala audiovisual sala informática auditorio sala de juegos taller de música taller de pintura taller de manualidades sala de reuniones salas de usos múltiples taller de baile dos talleres de baile gimnasio gimnasio y rehabilitación sala de reuniones terraza con techo verde esa es la novedad que tenemos para esta casa bancas y teatina adicionalmente la edificación contará con las instalaciones que por ley se tiene que contar sanitarias contra incendios eléctricas mecánicas y de comunicaciones se contará con servicios higiénicos de hombres y mujeres ascensor escaleras tópicos depósitos y cisterna este es el avance de la obra acá tenemos digamos que ya tenemos prácticamente el primer hemos llevado un primer nivel que es tres metros básicamente ya una vez que se ha avanzado rápidamente esperamos concluir hasta la quincena del próximo mes con la excavación de los dos niveles y a su vez también con la calzadura que voy a mostrar las fotos estas son fotos de obra como vieron en la foto inicial había una edificación de los pisos donde había anteriormente había oficinas administrativas y también parte del depósito de obras que estábamos usando los trabajos empezaban el 7 de octubre como lo mencioné y bueno estas son fotos del avance la excavación con cuidado lógicamente también el cerco para no dañar la propiedad de terceros y también haciendo pues el tema de limpieza excavación en el mismo día para poder retirar y el terreno quede limpio para poder evacuar y así seguir para llegar con los plazos previstos acá tenemos una foto de las calzaduras hacia el lado de la cimentación se está haciendo por etapas para no ocurrir desmoronamiento el terreno es un terreno muy bueno es gravoso acá tenemos foto a lo largo de todas las calzaduras que se han hecho y como recomienda el sistema constructivo hay que hacerlo por niveles estas son fotos de cómo quedaría la casa del auto mayor esta es una esta aproximada esta es la parte de recepción esta es la sala de música sala de pintura y esta es la parte del techo verde o la parte de servicios en la parte superior de lo que es la azotea esta es la parte de estacionamientos y bueno para recalcarles que el monto de proyectos son 9.788.454 la suele ejecución 8 meses y se inició el proyecto el 7 de octubre de este año eso es todo muchas gracias muchas gracias al ingeniero Moreno Bocanera por su exposición de igual forma que en la anterior exposición no sé si hay algún regidor que tenga alguna duda alguna pregunta vamos a dar el uso de la palabra a la regidora Pilar Bonilla de Lozada buenos días señor alcalde regidores vecinos funcionarios y vecinos que miran mira TV quería saber si el préstamo que se había pedido para la casa de la adulta mayor había sido realizado o ya no se necesitó eso como primero y segundo bueno felicitar que ya comienza a hacerse esta obra que hace cuatro años casi los cuatro años de este gobierno no se había empezado y que en este terreno que fue comprado con el gobierno anterior con toda la idea de los santacrucinos que estaban desesperados por ya tener una casa del adulto mayor que parece que va a quedar muy bonita y linda por lo cual felicito gracias bien brevemente y puntualmente el tema del el marco financiero aprobado no ha habido necesidad de utilizarlo eso está aprobado si se necesitase se va a utilizar por el momento no se requiere de usar un mecanismo de financiación estamos haciendo uso de los bienes propios o los recursos propios de la municipalidad y con relación al tema de la construcción en sí misma esto es un proceso como usted bien sabe un proceso que ha implicado saneamiento de la propiedad acumulación de la misma inscripción en los registros públicos un proceso de selección que fue aprobado también aquí al interior del consejo para que se realice a través de UNOPS se escogió al mejor postor según el criterio de evaluación de UNOPS y hoy en día está en proceso de ejecución la obra ¿no? es importante esto porque hay algunas personas que decían que esta obra no se iba a ejecutar había otras personas que también mencionaban que se había utilizado un dinero de la casa del adulto mayor para otras cosas nada de eso es cierto gracias a Dios la época en que se dicen muchas cosas ya terminó y estamos justamente ejecutando las cosas como se tienen que ejecutar con acuerdo a la normativa por eso propicio el informe del ingeniero Moreno porque nos muestra cómo va el avance de la obra y si las cosas caminan como tienen que caminar nosotros podríamos encontrar que esta casa va a estar terminada a mediados del próximo año y al servicio de los ciudadanos miraflorinos como pusimos al servicio de los ciudadanos miraflorinos también la casa de Aljovín que en principio era una casa que no estaba proyectada pero tuvo que tomarse esa decisión por un hecho lamentable que tiene que ver con la otra casa de Armendariz que ya lo hemos comentado a profundidad pero lo más importante de todo esto es que los adultos mayores o las personas de la juventud prolongada como nos gusta llamarlos están siendo debidamente atendidos y se están cumpliendo con todas las promesas que se hicieron en su oportunidad aprovecho para comentar también la casa de Aljovín mientras que se terminaba de importar el ascensor se inauguró provisionalmente sin el ascensor el ascensor ya se está poniendo en la actualidad hay un trabajo para incorporar el ascensor que finalmente ya llegó entonces cumpliremos también esa promesa de tener la casa de Aljovín con un ascensor tendremos que mirar la casa de la Aurora también para que la casa de la Aurora a pesar de que tiene dos pisos también tenga que tener un ascensor para que las personas adultas puedan tener la comodidad del caso y esta casa esta tercera casa que se hará en Tobar en Santa Cruz tendrá también como bien se ha mencionado un ascensor para dar las facilidades y que las personas puedan sentirse cómodas creo que esto es importante poderlo explicar para que todos estemos claros de los servicios y los beneficios a los que nos hemos comprometido como Municipalidad de Miraflores había otra mano levantada me parece de la regidora Patricia del Río gracias señor Calde simplemente para corroborar y agradecer el informe y corroborar mi felicitación al equipo sobre todo que esta casa del adulto mayor se va a convertir ya en una realidad en ocho meses que ha sido tan esperada por todos y como usted ha dicho también el tema del ascensor en la casa de Aljovín también es un deseo de muchísimos que gracias a Dios se va a hacer una pronta realidad y la casa del adulto mayor la gente de la Aurora está muy muy contenta por todas las adecuaciones y innovaciones que se han hecho con lo cual entonces estamos realmente cumpliendo con nuestros queridos adultos mayores a los cuales se les debe mucho cariño y respeto gracias muy bien muchas gracias vamos a terminar digamos no hay rondas de preguntas esto es un tema que hemos abierto pero le voy a dar el uso de la palabra porque si tiene alguna duda es bueno que se puede aclarar bien señora Calder solo para aclarar algo no es que los regidores y en este caso fue el regidor Silvanano el que hizo la cotación sobre el dinero que parecía se iba a usar en parte para otra cosa como fue para el Puente Villena en realidad lo que se dijo fue que la señora Carmen Mancilla en una reunión de comisión que tuvimos expresó que se iban a usar esos 5 millones y esa fue la duda y la pregunta de nosotros al respecto porque dijo que se iba a usar del dinero de la casa del adulto mayor que se iba a usar lo del adulto mayor posteriormente y en pagos a cuenta y es por eso que se dijo eso no se dijo por gusto como le digo muy bien muy bien las casas del adulto mayor regio que todo esté solucionado para hacerlas porque es lo que necesita Miraflores Miraflores tiene uno de los presupuestos más grandes y se merecen las casas del adulto mayor mejores que en todos sitios como debe de ser y creo que va a ser gracias señor bien muchas gracias regidora Patricia del Río de la Vida ya habló le damos el uso de la palabra al regidor sí muchas gracias por la exposición bastante claro dos puntos quería precisar el método que se está utilizando para la excavación mediante calzaduras sería importante tener el máximo cuidado y no impactar en absoluto a las construcciones vecinas existen métodos que sabemos que son precarios y que han ocasionado accidentes y también impactos en las construcciones esta es una obra emblemática quisiera recomendar al equipo que tengan sumo cuidado con la excavación que es el momento más crítico de la obra y en segundo lugar también en el sistema contra incendio el sistema contra incendio consta siempre de sistemas de detección sistemas de extinción y también todo lo que es la arquitectura para posibilitar la evacuación de las personas en este caso la evacuación no son de personas necesariamente con condiciones físicas típicas de una edad que puedan evacuar rápidamente sino son adultos mayores que van a requerir un poco más de tiempo en evacuar por lo tanto la distribución arquitectónica tiene que tomar en cuenta no solamente la norma de arquitectura para lo que es evacuación sino un plus tomando en cuenta la edad de las personas y las posibles dificultades que tienen para evacuar muchas gracias teniente alcalde entonces le agradecemos también al señor Alejandro Moreno por la exposición que ha hecho y seguimos con el curso de la sesión vamos entonces ahora sí a lo que es el orden del día orden del día proyecto de acuerdo de consejo que acepta la donación ofrecida por el grupo Sura consistente en la suma de 8 mil Nuevos Soles destinada como premio en la realización del concurso de arte contemporáneo joven de conformidad con la documentación sustentatoria que obra como anexo y que forma parte del presente acuerdo ofrezco el uso de la palabra le damos la misma a la regidora Franca Rey Camino gracias señor alcalde buenos días con todos quiero explicar que este concurso de arte contemporáneo joven ha sido convocado por la municipalidad de Miraflores y propone intervenciones artísticas en formatos libres me explico un poco no hemos limitado las manifestaciones artísticas ni las obras a por ejemplo pintura u escultura sino libre de tal manera que la convocatoria ha dado como resultado la participación de bastantes interesados en exponer sus propuestas y hemos recibido 187 obras 15 han quedado finalistas estas obras finalistas se van a presentar luego en noviembre en la sala Raúl Porras Barrenechea y esta donación de Sura que son los 8000 soles se van a utilizar para los tres primeros puestos entonces esta donación la vimos en comisión tanto de asuntos jurídicos como de cultura y fue aprobada por unanimidad gracias muchas gracias así vemos hay dictámenes en ese sentido creo que más allá de lo explicado de los dictámenes mucho más no va a haber que añadir pero sin embargo está abierta la posibilidad de que algún regidor o regidora pueda añadir algo más si lo consideran pertinente si no es el caso procederemos a votar aquellos miembros del consejo que estén a favor de aprobar esta donación sirven a expresar un señal de conformidad ha sido aprobado por unanimidad muchas gracias siguiente punto proyecto de acuerdo del consejo que aprueba la renovación al convenio de cooperación interinstitucional dentro de la municipalidad de Miraflores y la unidad de gestión educativa local UGEL número 07 San Borja del ministerio de educación al debate otra vez le damos el uso de la palabra a la regidora Franca Rey Camino gracias señor alcalde si como dice nuestra secretaria general estamos renovando este convenio con el UGEL número 7 es una cosa que hacemos todos los años nos brindan apoyo para la educación inicial del distrito con una directora auxiliares y docentes también supervisan asesoran dan algún tipo de material en fin otra vez es un convenio aprobado por asuntos jurídicos y también por educación de manera unánime gracias muchas gracias también por la intervención si no hay más intervenciones procederemos a votar aquellos miembros del consejo que estén a favor de aprobar esta renovación del convenio si no se expresaron señal de conformidad se ha aprobado por unanimidad muchas gracias siguiente punto proyecto de acuerdo de consejo que apruebe la licencia solicitada por la regidora Franca Rey Camino durante el periodo comprendido entre el primero al 9 de diciembre del presente año por motivos personales al debate si no hay debate procederemos a votar aquellos miembros del consejo que estén de acuerdo en dar esta licencia solicitada sirvanse a expresarlo en señal de conformidad aprobado por unanimidad muchas gracias entiendo que no hay más temas que tratar es todo señor alcalde no habiendo más temas que tratar voy a pedir a los miembros del consejo que se sirvan exonerar de aprobación del acta para la ejecución inmediata de los acuerdos tomados esta mañana aquellos miembros del consejo que estén de acuerdo sirvanse de manifestarlo aprobado por unanimidad muchísimas gracias se levanta la sesión